Ay, milonga de amor, ay, temblor de los ángeles Música Argentina, Buenos Aires Ay, milonga de amor, ay, milonga de amor Ay, milonga de amor, ay, temblor de los ángeles Música Argentina Buenos Aires En el cuarto de Santa María del Guanaju Ay, milonga de amor, ay, milonga de amor, ay, temblor de los ángeles Argentina Buenos Aires Música 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 Música